La insuficiencia renal es un factor que incrementa de forma considerable el riesgo de ictus en el paciente con flexión auricular, pero que también, por el otro lado, incrementa su riesgo morrágico por una serie de mecanismos fisiopatológicos que convierten al paciente renal en un paciente especialmente complejo de cara a la toma de decisiones. La anticoagulación con antivitamina K protege frente al ictus en el paciente con insuficiencia renal que no está en diálisis, pero a expensas de un riesgo morrágico elevado, con un incremento en la tasa de eventos hemorragicos que aumenta conforme empeora la función renal del paciente, con tasas realmente prohibitivas desangrados, por ejemplo, en pacientes ya en diálisis. Los anticoagulantes directos incluyeron en sus ensayos clínicos pivotales pacientes con un aclaramiento de creatinina de hasta 30, por tanto pacientes con enfermedad renal moderada, a excepción de Apixaban en Aristóteles que incluyó pacientes con un aclaramiento de hasta 25 ml por minuto. Yendo a los resultados de anticoagulantes directos en este subgrupo concreto de pacientes con enfermedad renal moderada, observamos que todos son no inferiores o tan eficaces como la warfarina para prevenir ictus, a excepción de Davigatran que redujo de forma muy marcada en un 44% el riesgo de presentar un ictus comparado frente a warfarina. En cuanto a la seguridad, en cuanto a eventos de sangrado, tanto Rivaroxaban como Davigatran son no inferiores a warfarina y a Edoxaban y fundamentalmente Apixaban redujeron sangrados de manera importante frente a antivitamina K. Por tanto, los sacos nos ofrecen ventajas en eficacia y en seguridad frente a warfarina en este subgrupo concreto de pacientes con enfermedad renal moderada. Para Rivaroxaban, Apixaban, Edoxaban, la función renal es importante de cara a seleccionar la dosis y es importante que nos ciñemos a la ficha técnica y a la dosis que se utilizó en los ensayos clínicos pivotales. ¿Por qué? Porque la insuficiencia renal es un predictor independiente de mala dosificación y la mala dosificación puede acarrear problemas. Si nos excedemos de dosis de manera inapropiada tenemos un mayor riesgo de sangrado. Sin embargo, si la dosis es inapropiadamente baja ponemos al paciente en riesgo de ictus e incluso en riesgo de mortalidad. Con respecto a Davigatran, su dosis no se ve influenciada por la función renal, por tanto la pregunta sería que cuál es la dosis más idónea de Davigatran en el paciente con insuficiencia renal moderada. Si analizamos los datos de Relay observamos que la dosis que realmente protege frente al ictus es la dosis de Davigatran 150 y para sangrados tanto 150 como 110 fueron no inferiores a warfarina. Por tanto, podemos afirmar que la dosis apropiada es la dosis de 150 miligramos a no ser que concurran otras circunstancias que aumenten el riesgo hemorrágico de nuestro paciente. Si el paciente presentara un sangrado o bien precisa una cirugía urgente recordemos que disponemos de un agente reversor de Davigatran que es idarucizumab. La dosis en insuficiencia renal es la misma que en la globalidad de los pacientes. Son 5 gramos en dos viales de 2,5 gramos y se ha publicado ya un estudio en concreto, un subestudio en el paciente renal. En el paciente con insuficiencia renal, idarucizumab revierte de manera completa y rápida los niveles de Davigatran con la salvedad de que en pacientes con insuficiencia renal grave los niveles de Davigatran reaparecen ligeramente antes. Aún así, el mensaje sigue siendo el mismo, reiniciar Davigatran si se considera a las 24 horas de haber administrado el agente reversor. Estudios observacionales nos muestran también algunos datos interesantes de cómo por ejemplo los anticoagulantes directos y en concreto se ha visto con Rivaroxaban y con Davigatran pueden proteger al paciente en cuanto a la progresión de la insuficiencia renal con respecto a warfarina. Datos interesantes que deberán ser confirmados en futuros estudios. Si nos vamos al paciente que ya está en diálisis, en enfermedad renal terminal, es necesario recordar que la anticoagulación en este subgrupo concreto de pacientes no aporta beneficio en los estudios observacionales publicados en cuanto a reducción de ictus a expensas de un considerable riesgo hemorrágico. Por tanto, hay que seleccionar muy bien al paciente en diálisis al cual vayamos a anticoagular. Este sería el esquema general de actuación en insuficiencia renal, estadio 3, aclaramiento de 60 a 30, indicación de anticoagulación según chas vas y siempre mejor con anticoagulantes directos. Enfermedad renal estadio 4, aclaramiento de 30 a 15, hay poca evidencia clínica. Antivitamina K sigue siendo el estándar de actuación pero ojo que tenemos datos que nos muestran que podemos observar o podemos tratar con anticoagulantes directos Rivaroxaban, Apixaban, Edoxaban hasta un aclaramiento de 15 ml por minuto. Y ya por fin, en la última fase de la enfermedad renal, enfermedad renal terminal, paciente en diálisis, no hay evidencia en ensayos clínicos, los estudios observacionales muestran ausencia de beneficio de la anticoagulación en estos pacientes, hay que individualizar y considerar el cierre percutáneo de rojuela como una posible alternativa terapéutica en estos pacientes.